También los amigos de Dona Fiori se suman a las opciones de regalos para el Día de la Madre y a lo que les estamos mostrando, imagínense un detalle de una flor, convirtiéndolo en un verdadero presente floral. ¿Qué se regala para el Día de la Madre? La experiencia indica de todo, porque cada madre es especial y lo es también el sentimiento que despierta en cada hijo. Hay quienes buscan regalos personales para que los use solo ella, otros piensan en objetos de decoración, en algo para el living, también los portarretratos, para exhibir las fotos de sus hijos, en fin. Las opciones son múltiples, se adaptan a todos los bolsillos y con el detalle de un arreglo floral los hace únicos. Están los que prefieren agasajarlas con un buen ramo de flores y en ese sentido Norma y Ernesto son verdaderos profesionales en el arte floral. Y finalmente para las mamás que ya no están físicamente, las flores, indudablemente, serán la mejor alternativa para recordarlas. El próximo domingo